Bueno estamos aquí de nuevo en Plantas para los Zombies 2 y bueno amigos antes de empezar quisiera conseguirme una planta nueva Así que bueno como pueden ver allá arriba tengo 302 diamantes así que bueno ya elegí la planta Va a ser la Violeta Reductor amigos así es la verdad es que me parece una planta bastante útil Y bueno ya cuando junte un poquito más ya después consigo otra planta De momento me voy a conformar con esta porque de veras tenía ganas de conseguirmela Así que bueno vamos a comenzar de una vez con el día 13, nivel 13 como sea Y bueno este uff en serio es que tenía ganas de esa planta de veras O sea yo sé que ustedes hubieran querido no sé digamos el guisante de fuego el lanzaguisante de fuego perdón Pero en fin o sea yo quería esa como les digo ya después más adelante voy a juntar más Más diamantes así para es que me tengo que concentrar perdón eh Perdón si corto demasiado la hora de hablar pero es que necesito concentrarme en este minijuego Vaya es que este minijuego es genial eh me gusta ok aquí tenemos otro combo muy bien Vamos a hacer este para abajo muy bien este para acá Después junto más diamantes para conseguirme otra planta premium pero de momento nos vamos a conformar con esa Muy bien Ay esa era buena Rayos se me resbaló el dedo de más Ay que se le va a hacer Ok tranquilo tranquilo Frank Ok necesito hacer las suficientes combinaciones para que esto salga genial Bien Ahí va Si se escucha bien verdad porque empiezo a pensar como que no Ok ahí está Bien me está saliendo perfecto esto Esto es increíble que no está saliendo así Ok ya me atrapé ya no sé Ok 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 Ya no sabía ni que planta mover eh Ok ahí está ahí está Ahí está Nutriente amigos cada vez que hacemos 4 o 5 Ajá muy bien ahí está Uff ya me perdí nuevamente Aquí arriba Excelente Estos de aquí Muy bien muy bien Uff Oye a veces como que te pierdes eh O sea de tantas combinaciones que haces de un momento a otro ya no sabes ni que onda Eso es lo malo Ok vamos a mover esto de aquí Muy bien Muy bien Ahí va Ahí va Uff Ok no voy a gastar todavía porque necesito que me den la melopulta congelada Y eso si me va a costar eh 5 mil Ok O sea se supone que era 500 pero ahora 5 mil eh Necesito 5 mil soles Vaya que suben el precio cada rato de la melopulta Muy bien muy bien ahí está ahí está ya me estoy recuperando O sea ahí tenemos los 3 Uff Excelente Vean que crack de momento En serio Uff Muy bien Muy bien Ok ahí está La verdad es que odio cuando me pierdo en este juego Porque estoy tan concentrado en este y luego de repente Uff Uff No hay un combinación No hay un combinación Y uff Es lo que pasa amigos Es lo que pasa Ahí está Muy bien Muy bien Este para arriba Este para la derecha Muy bien Ok me sonó un poquito otra canción pero al fin Vamos 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 Ahí está Muy bien Muy bien Ya se comieron a varios de ahí Esto es malo Ok ya está Ya está Vamos Necesito más Necesito más Por favor Dame los suficientes para Ahí está Ahí lo tenemos amigos Ahí tenemos ya la melopulta congelada Pero necesito que haya más Ahí está Vamos Excelente Nosotros nos seguimos concentrando aquí para Tenernos Nuestras defensas al máximo Aunque bueno Simplemente hay que llegar al Al límite de De jugadas Y listo Terminamos el nivel Pero uff A veces puede llegar a costar Ahí está Excelente Vamos Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya me perdí Aquí está Como les digo Me cae mal cuando me pierdo Ahí está Ok Esto de aquí Esto de aquí Vamos 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 a colocar aquí la Las homocetas Muy bien En serie este minijucoo está Genial Pero también está bastante complicado A veces Ok Vamos Este de aquí Este Excelente Uff Vamos a mejorar esto Para que pueda ver Mejor ahí las combinaciones Vamos este aquí Uff No sé cómo lo estoy haciendo Pero lo estoy logrando amigos Lo estoy logrando Vamos 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 Ok Ya me perdí Ahí está Excelente Ahí está Lo bueno es que Las mesas cascararrabia Pues me ayudan bastante O sea me dan un buen rango de Visión Ok O sea es que con lo grandes que son Pues las puedo ver a simple vista Muy bien Ahí está Ahí está Ahí va O sea vean cómo estoy haciendo esto Veanlo Es que es una locura Veanlo En serie este Vaya Vas a colocar aquí La repetidora Porque si Coloco la Lanzarizante de fuego Después van a tener problemas O sea la cosa es Detener a los zombies No hacer que se muevan Rápido O sea yo los Yo prefiero ralentizarlos Ahí está Ahí está Es que vean Cómo están saliendo las cosas aquí Ya está Uh 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 Qué crack Frank Ahora sí me sentí crack Muy bien Único malo es que Perdí ahí tres plantas Pero bueno Aquí ya es costumbre Perder plantas Así que hay que hacer rápido Las combinaciones Lo más rápido posible Para poder pasar el nivel Así que bueno Vamos al siguiente nivel Muy bien Sobre ir al ataque zombie Con las plantas que te dan Uff Solo espero que no esté Demasiado complicado el nivel Oh Si vieron eso ¿No? O sea estaba El zombie staying Y luego también estaba Uff El La máquina esa De discotrónica Uh Ah miren Aquí tenemos La violeta reductora No puede ser Justo la acabo de conseguir Y justo me la ponen aquí Qué locura Muy bien Oye la verdad es que está genial Vamos a colocar esto de aquí Aquí vamos a tener que ser más rápidos amigos Porque Vean ya nos están lanzando los zombiditos Y eso no es bueno No es nada bueno Ok Colocamos este aquí Ok Ok Vamos a usar la violeta reductora Vamos a usar la violeta reductora Y vamos a ver sus efectos Es que es genial En serio Qué bueno que me conseguí esa planta Porque de veras ya la quería En serio Es que te puede ayudar bastante Esa violeta reductora Aunque no lo parezca Ok Necesito Necesito plantas Necesito más soles Necesito todo amigos Necesito ya Pero ya Ok Ahí está Usamos la violeta reductora Con estos de aquí Bien Vamos a tener que hacer Varias líneas amigos Para que No tengamos tantos problemas Ok Ahí vienen estos desgraciados Ahí vienen Esa violeta reductora Que aparezca allá Por favor Por favor Ahí está Ahí está Colocamos otra Solanacea ahí en medio Es que vean Cuando los hace pequeños Hace que su Que su resistencia Baje Y la verdad es que eso es genial Ahí está No, 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 no No, no Vamos, vamos, vamos Ah Ya se lo estaban comiendo Allá arriba Ok, ok Necesito ayuda Necesito ayuda Ok Que cerca estuvo eso Que cerca Ok, ok, ok Rápido, rápido Rápido Ok Vamos a hacer que se vaya Para abajo O para arriba No sé Para dónde voy a ir Abajo, abajo Ay, no No Teníamos que ir Teníamos que ir Hacia ese lugar Ok Ahí está Ahí está Ok Necesito que esas Solanaceas se apresuren Por favor Ok Coloco aquí la Violeta reductora Nuevamente Muy bien Muy bien Ahí está Ahí está Uf Es que vean De momento no quiero Acelerar esto Porque si no se me va a complicar Más Yo les recomiendo Que no lo hagan Así nos estamos Tranquilamente Vamos 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 Ahí está Excelente Ahí está Ya acabaron Con el Disco Tron 5000 O 3000 Da igual Ahí está La música Épica Excelente Vamos Vamos Amigos Vamos Ok Vamos a acelerar un poquito Esto Porque ya se está Lagueando demasiado Ahí está Colocamos la Violeta reductora Ok La puse mal La puse mal Lo sé amigos Lo sé Ok Ok Vamos a colocar aquí El nutriente en medio Vamos Vamos Esa violeta se tiene que recargar Pero ya Ahí va Excelente Aquí colocamos otra solanacea Uf Es que vean Hay que ser muy rápidos En este nivel Porque si no Estos vamos a tener problemas Vamos Eso Muy bien Ya casi acaban amigos Ya casi Vamos Nos vamos Ustedes pueden Aceleramos Y listo Listo amigos Ya está Uf La verdad es que Puede llegarse a complicar esto Pero es que Como les digo Hay que ser rápidos En este nivel Si no No podríamos pasar Así que bueno Vamos a ver Que es lo que nos da la piñata Ojalá sea algo bueno Bueno En monedas Ya Ya para nada O sea Ahí tenemos Las semillas De las iniestro O sea que todavía no la tengo Ese nombrecito Que Ay bueno Muy bien Sareide Protege las plantas En peligro Uf Lo bueno es que son plantas De defensa Pero aún así O sea ahí tenemos Al zombie Bueno Hago el corte En lo que voy haciendo La estrategia Bueno amigos Ya estoy listo Así que Iniciemos O sea Tenemos todo eso En serio Es que Uf No sé No sé No sé No sé La verdad es que No tengo ni idea De cómo vayan a llegar Ni nada de eso Así que Uf De veras Esto podría ponerse Feo Así que bueno Ok Será mejor que se apuren Amigas Apúrense Por favor Ok Hay que tener cuidado Ahí con las Con las Nuestras primitivas Bien Colocamos aquí este Hay que deshacernos De esa cabeza De cono De inmediato Ok Este nivel puede ser Complicado amigos Pero bueno Te vas a colocar Este aquí Excelente Ahí está Muy bien Vamos a colocar más Feo De lunares Y solanacias Bien Ahí arriba Vamos a poner esto Rápido Rápido Amigos Rápido No tenemos tiempo No tenemos tiempo Ok Ahí tengo La Quien es siendo La ¿Cómo se Ah ya se me fue No puede ser Tengo remedio Con esto Ok Tengo la La nuestra Primitiva Aquí también Y esto más que nada Para el zombie ¿De acuerdo? Ok Ok Esto ya se está Poniendo feo Ya se está Poniendo feo Ok Aquí tenemos El nutriente Ya Increíble Vamos 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 Apresúrense Quieren Apresúrense Vamos a colocar Este aquí Para que no Nos molesten Los zombiditos Colocamos El escudo Ya está Aceleramos Ponemos otra Solanasia Así Ah ya tengo Bastantes soles No me había fijado Excelente Vamos a colocar Esto así Y ahora mismo Van a ver Porque En breve Sabrán Ok Vamos a colocar Otra aquí arriba Bien Ahí está Genial Colocamos aquí La pincho hierba Vamos 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 Ahí están Los mendigos Zombies Estos De Ok 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 Ya no sé Ni lo que está pasando Vamos a Detener esto Ok 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 Tranquilo amigo Tranquilo Vamos a colocar Este aquí Vean este desastre Veanlo Veanlo Es que No tengo ni idea De lo que está pasando Aquí Esto es demasiado Ok Ahí viene el zombi Ahí viene el zombi Genial Lo que me faltaba Lo que me faltaba Ok Me va a destrozar Ahí el Apio furtivo Pero no importa Ok Tranquilos amigos Ustedes saben El truco Que yo me hice aquí Veanlo Ahí está el Trucazo Se van a deshacer De ese zombi Enseguida Así que no se preocupen Bien Música genial Otra vez Colocamos otra de estas Vamos Acaba con el Rápido Rápido Ok Ok Estos de aquí No sé si se están comiendo Ahí las Pobres nueces primitivas Ojalá no Vamos Vamos Espantamos a estos zombis Con globo Muy bien Ahí está Espero que eso Que se estén comiendo No sean las nueces primitivas Realmente espero Que no sea así Ok Ya está Ya terminamos con ellos Listo amigos Listo Esto ya está terminado Está más que terminado Ustedes lo saben Ok Vamos a quitar esto de aquí Para que Vamos a dañar esto de aquí Con la pincho hierba Así es como se hace La estrategia en este nivel Amigos O sea Puse ahí las nueces primitivas Para que Cuando llegaran Los mendigos Zombies estos Con lianas Pues no me fastidieran La Las otras plantas Las solanáceas Y las clorras lunares O sea Para eso eran Ya está amigos La verdad es que Uff Puede llegar a ponernos Bastante tensos Este nivel Pero Ya está O sea Aquí tenemos El taco de Dave El taco El dichoso taco Que inició todo esto Supuestamente O sea Uff Aunque la verdad Esto nunca me quedó Muy claro Si sea un taco real O una trampa O sea Mira Penny Mi taco Eh No Usuario Dave No debes Detecto altos niveles De tramposidades Pero Tengo que Mascar el taco Jejeje Ok Ok Eso es lo que Nunca me quedó Claro Si era un taco Auténtico O estaba envenenado No sé La verdad No No estoy seguro De cómo está ahí Eso En serio No tengo ni idea No tengo palabras Para esto Perdón Uff Ya me preguntaba Si iba a cargar esto En serio Se demoró demasiado Eh Ok Tontos Cayeron en mi trampa Insoportablemente Obvia Mi vasto y variado elenco De zombies Los golpeará Hasta el olvido Total Ok No vi nada abajo Perdón Es ahí donde conseguiré Mi taco Jejeje Ok Aquí Este nivel Si es muy Hardcore En serio Sobrevive a un ataque Masivo en los tiempos Modernos Sobrevive sin cortadoras De césped Y vean Lo que hay aquí Veanlo Puros zombies Tains Zombies Tain puro amigos Nada más Es lo único que va a aparecer En este nivel Ay No puede ser Jejeje Ya no los pusieron difícil Desde el principio Vean Vean Ahí viene el zombie Sin del Antiguo Egipto Vamos a acelerar Tranquilamente Solamente espero que me de las Melonpultas congeladas Antes Porque de veras O sea solamente me está dando Las papapum primitivas Que onda Que onda amigo A ver te me puedes Aproceder Dame otra Ahí vienen estos Miren Ahí vienen Ok Y no me dan nada No me dan nada Que onda What Que Desapareció Desapareció Que onda En serio Que onda con eso Ahí está Ok Con el nivel De las plantas Este Esto se pone Más sencillo Pero Confío en el mí Este nivel Es difícil Si no fuera Por el nivel De las plantas Que Uff Es que en serio No sabría decirles Lo difícil Que es esto Desapareció En serio Que está sucediendo Aquí Que está sucediendo Aquí A ver Vamos a acelerar Y por qué No me estás dando Los melonpultas Congelados Por qué Ay no puede ser No es posible Vean lo que viene Ahí Ok Vamos a eliminar A este Ok Ya Ya vale Ahí está Uff Es que No puede ser No es posible Esto no puede ser Cierto Vamos Vamos Ok Es que vean Lo que me está dando De veras ¿Qué le sucede a esto? Se supone que debería darme Melonpultas Pero no me está dando Nada Literalmente No me está dando Nada No es posible Ok ¿Me puedes apresurar Por favor? Ahí está Ese si lo hice Bastante daño Bien Bien Vamos De momento Estoy sobreviviendo Pero Esto no es normal No es normal Se supone que debe Darte las melonpultas Pero no me está dando Nada Vean Solamente me está dando Cocucañones Y Estos plantas de aquí Que cargan ¿Qué quieren que les diga? Estoy bastante Enojado con esto En vez de darme Las plantas adecuadas Para el momento No puede ser Ok Ahí viene la segunda oleada No sé cómo le hago Para sobrevivir Pero lo estoy logrando Excelente Esto va a estar Muy feo Amigos Ok Ok Aquí nos dieron Al bocadragón Gélido Eso ya es algo Y no digo que sea mucho Pero ya es algo Ok Ok Ay No puede ser Ahí está Vamos a colocar A toda la triquitidora Ok No sé qué hacer De aquí amigos La verdad Esto me está poniendo Un poquito nervioso Porque de veras En vez de darme Las plantas Apropiadas Para el momento Me está dando esto Yo la verdad No sé qué decirles Yo estoy tratando De defenderme Como puedo En serio Estoy tratando De defenderme Con todo lo que pueda Pero Esto está muy feo Ahí está Congelamos ese Zombie Tincromañón Ahí está No, no, no Las melampultas No No puede ser Ok O sea Ahí vienen ya Los No digo Zombies Tincestos Los que sí Los pueden llegar A fastidiar Y es que vean Vean a estos desgraciados Veanlos Ok Entonces Las que vienen siendo Las Llechugas ¿Sabes ver? No las puede revivir Una vez que Se termina su Tiempo de vida Una vez que Son utilizadas Es que vean No me están dando Nada Ok O sea Vean Todo esto Esto es un desastre Puede ser Y me quieren eliminar Sí o sí Las Melampultas De veras Qué Qué ridículo Está esto Y no lo pongo rápido Porque si no Después se pone Muy feo Hasta allá de por sí Está feo esto Para que se ponga Peor No gracias Ok Vamos a congelar De allá arriba Recuerden Que al Zombies De De cuevas Congeladas No lo podemos Congelar Solamente podemos Ralentizarlo Recuerden bien eso Ok Ahí está Lo estoy logrando Amigos Lo estoy logrando Increíble En serio En los niveles De prueba Aquí perdí Un montón De veces En serio Perdí Un sinfín De veces Yo lo estoy logrando Ok Y esto es más que nada Por los niveles Que tiene La nueva versión De plantas De los zombies 2 Que hace que sean Más potentes Las plantas Vean Ya está En serio En el original Esto no habría sido suficiente Para detener Toda esa horda De zombies En serio Literal Me hubiera perdido De inmediato Con esta estrategia Pero Si no fuera por los niveles En serio No le habría pasado Las cosas En serio Es que es la verdad Es la verdad ¿Qué quieren que les diga? En fin Lo logré amigos Lo logré La verdad es que No sé Tanta presión Como pensé Es que no le puse El acelerador Ni nada de eso Porque Yo sabía que si lo ponía Después iba a estar En un peor Ay no puede ser Es que no me salen Los palabras No se me ocurre nada De veras Mi mente está en blanco Ahora mismo En fin Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Uff Por favor Anuncios No Anuncios No Por favor Gracias Gracias Todo les digo Ah miren Ya casi vamos a ver Una nueva planta A ver Como te llamas Lanzadora Oscura Uff 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 Amigos Este nivel Si fue movido Pero en fin Ahí me dejan En la caja de comentarios Lo que opinan Sobre ese nivel O lo que quieran Y pues Uff En serio Es que No puede ser Que ellas Me haya salido Muy bien la estrategia Ahí con esas plantas Es que es imposible O sea Yo lo probé En los niveles Esos que les digo O sea Yo hago los Niveles de prueba Primero Y luego ya Grabo así La pantalla O sea Le doy una Un screenshot Así Y ya tengo así La estrategia hecha Para el siguiente video Y pues En ese En este nivel O sea Yo tenía las plantas De nivel 1 Todas En serio Y no saben La de fails Que hice ahí Todas las veces Que perdí Uff Es que en serio Bueno yo hasta aquí Lo dejo Porque de veras Voy a alargar esto Eso es todo Nos vemos Cuídense Bye